Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo. Mami, tú eres una champion. Rampa, pa-pam-pam, con un booty fuera del hogar. Una cintura chiquita, mata la cancha. Tú estás fuera lo normal. Tú lo bastes como la vena de abuela. Hay muchas mujeres, pero tú ganas por pela. Enseñando mucho y todo por fuera. Tu diseñador no quiso gastar en la tela. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Oh, mama, tú eres la fama. Estás conmigo y te va mañana. Cuando lo mueves, todo me sana. Eres mi antídoto cuando tengo ganas. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero, baby, aquí yo sigo. Oh, it's time to go. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Oh, na, 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 na. Il est temps d'aller pousser. On a des rêves à soulever. Ta balance fait trop la gueule. Il va falloir éliminer. Faut souffrir pour être beau, pour pas se faire photoshopper. Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné Toujours se relever, toujours recommencer, interdit d'abandonner Faut a fait le cardio pour mieux endurer, faut a fait les abdos pour mieux encuescer La vie c'est musclé, ouais ouais ouais, la vie c'est musclé Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever Allez, 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 relève-toi c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller Allez, 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 y'a que des hommes, y'a que des guerriers, y'a que des hommes, y'a que des guerriers, y'a que des hommes, y'a que des guerriers, t'as les hommes On est sur le pied de guerre, on n'est pas venus déserter Me vends plus tes fausses excuses, ma patience n'a plus de monnaie Prouve-moi que t'es une machine en enchaînant les fractionnés Ne t'arrête pas quand t'as mal, mais plutôt quand t'as tout donné, oui tout donné Toujours se relever, t'as déjà fait le plus dur, donc impossible d'abandonner Faut taffer le cardio pour mieux endurer Faut taffer les abdos pour mieux encusser La vie c'est musclé, ouais 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 La vie c'est musclé Il est temps d'aller pousser, on a des rêves à soulever Allez, 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 relève-toi c'est dans la tête, on est ensemble, on va y aller Allez, 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 allez Abdo, jibs, pompe, barre, abdo, jibs, pompe, barre Enchaîne les squats, enchaîne les squats, enchaîne les squats, squat, squat Abdo, jibs, pompe, barre, abdo, jibs, pompe, barre Frappez au sac, frappez au sac, frappez au sac, sac ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el After Party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, boom, boom, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Muevese, boom, boom, girl Tiene adrenalina y mete la pista, penteame lo que sea I like you, boom, boom, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Ella, hola señorita, dis-moi si tu penses que c'est tout dit Je t'ai pas dansé, donc ce soir je me fais tout petit Ella, una señorita bella de la cabeza a los pies Pero lo que más me gusta es cuando hablas francés Baila, baila, mamacita Baila, baila, mamacita De ley hasta Francia, baby que elegancia Perfume Chanel Dior, baby que fragancia Está rica, delicious, you look scrumptious I just wanna be inside, feel your emotions Me mandas un emoji de eso que soy como el diablo ¿Por qué no hablas de frente, baby, háblame claro? En este cuento yo no quiero ser el malo No mandes señales, vámonos directo al... I like to move it, move it I like to move it, move it ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!